Hola, muy buenas noches a todos. Querido Mariano Ovejero, un hombre de desarrollo de la nación, pero que un hombre viene de Salta, fue parte de un proceso de construcción de esa provincia turísticamente maravillosa. A José María, amigo y ministro, por la responsabilidad y la confianza de poder coordinar esta campaña. A Daniel, bueno, la amiga Miuki desde la adolescencia, que pone su corazón, como dijo ella, y su magia, pero todo sustentado en el amor a su tierra y eso tiene un valor enorme. Reflexionábamos ayer con Miuki y decíamos qué hacíamos todos nosotros, ustedes asistiendo acá, José María liderando este proceso, presidiendo esta comisión de Ser Maravilla. Decía en parte Daniel muy bien para favorecer la conservación, promover la conservación, pero en realidad lo que estamos haciendo entre todos es trabajar para la perpetuidad, para que nuestros nietos y nuestros bisnietos sientan el mismo orgullo que sentimos todos nosotros cuando nos dicen ustedes tienen una maravilla natural del mundo. Pero obviamente que es incalculable el valor de nuestra biodiversidad, que forma parte nada más del 9% que queda a superficie de selva en el mundo. Si tenemos el 75% de las mariposas y corrigiendo, no corrigiendo, sino subiéndome al dicho de Dani que la naturaleza no tiene fronteras, yo digo que el sentir del hombre por la naturaleza en su esencia y en su espíritu no tiene fronteras. Así que eso es lo que sentimos por nuestra tierra. No estamos acá para ganar un campeonato, estamos acá para que nuestra selva siga siendo posicionada como lo es, para que podamos seguir trabajando con la responsabilidad que lo hacemos como pocas provincias en el país, conservando y trabajando profundamente por la supervivencia de nuestras especies, cuidando las nacientes de agua, los bancos genéticos de todas nuestras especies de flora y fauna. Y esto que tenemos acá que no nos damos cuenta que es el oxígeno. Ellas nos da oxígeno para que vivamos y ellas nos libra de nuestro dióxido de carbono, vaya si es bondadosa la selva con todos nosotros en nuestra humanidad. Así que gracias nuevamente José María por esta enorme responsabilidad que acompañás en tu tiempo y en todo lo que podés con una agenda tan apretada. Agradecerle a todos los misioneros porque sé que cada vez que hay una causa misionera nos ponemos la camiseta bien misionerista. Así que les dejo un abrazo enorme, gracias por acompañar todos y bueno, viva Misiones y viva la selva misionera. Muchas gracias.